Bueno, para comenzar y para quienes no nos conocen, decirles que nuestro instituto fue creado en el año 2018. Es un instituto de doble dependencia entre CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto, que está dedicada a la investigación orientada a la producción agrícola sustentable. En esa fotito que está aquí, fue de nuestra primera sesión del Consejo del Instituto, en donde era dirigido por la doctora Adriana Fabra. En la actualidad, este instituto está dirigido por el doctor Sergio Alemano, y la vicedirectora es la doctora Tania Tauria, y cuenta con 11 grupos de investigación, en donde cada uno de esos grupos aborda diferentes temáticas, que es lo que voy a tratar de compartir hoy. La misión que tiene este instituto, básicamente lo resumimos en esos tres puntos, que es evaluar estrategias que apunten a una producción agrícola sustentable, obtener alimentos que cumplen con los estándares de calidad e inocuidad, y la de incorporar valor agregado a los productos agrícolas. Nuestro instituto tiene un proyecto, que es el proyecto PUE 2020, que es un proyecto de unidades ejecutoras, en donde lo que se hace es evaluar germoplasma, bioensumos y enmiendas agrícolas, que permitan mejorar la capacidad productiva, tanto de mining como de maíz. Esos dos cultivos se eligieron para este proyecto, debido a la importancia que tiene en nuestra región, en el centro sur de la provincia de Córdoba. Y lo que se trató de plasmar en este proyecto, es ver cómo se podía enfrentar, en estos cultivos, a diferentes estreses, tanto bióticos como abióticos. Por eso, ahí están expuestos a estreses hídricos, nutricional y a fitopatógenos que están causando enfermedades en nuestra región. Entonces, el proyecto abarca estas características. El mes pasado tuvimos la suerte de tener la primera jornada de vinculación, en donde se abordaron las estrategias implicadas en lo que es el manejo integral de mani, frente a diferentes estreses, tanto bióticos como abióticos. Y hoy nos compete en ver las distintas áreas dentro del instituto que abordan las temáticas de la agrobiotecnología y el maíz. A continuación, voy a ir mencionando a cada uno de los grupos que trabajan en el instituto, que trabajan en maíz, dando pequeños detalles de qué es lo que se hace en estas investigaciones. Por cualquier cosa, va a estar expuestos los contactos de cada uno de los integrantes de esos grupos, de cada uno de esos grupos. Para comenzar, el grupo de mejoramiento genético tratan de abordar resistencias a distintas enfermedades en el maíz, como por ejemplo, y recién lo hemos estado mencionando muchas veces, lo que es el mal de Río Cuarto. Entonces, hacen identificación de líneas endocriadas y regiones genómicas asociadas a la resistencia de esta enfermedad virósica que produce grandes pérdidas a nivel del país. Este grupo es dirigido por la doctora Natalia Bonamico, en donde tienen gran cantidad de resultados actuales en esta temática, además de muchas actividades de extensión, convenios con empresas líderes de semillas, y además han sido doctorados, que los chicos están ahí, los doctores Rosy y Ruiz, han logrado muchos resultados en estas temáticas. Además, hay muchos, innumerables tesistas de grados, a lo mejor algunos de ustedes están aquí presentes, y además este grupo, junto con el grupo dirigido por la doctora Sonia Fischer, el de Interacción Plantas-Pseudomonas, también trabajan en la disminución de enfermedades bacterianas, de bacteriosis en maíz, que además de trabajar con lo del mal de Río Cuarto, identifican líneas endocriadas y regiones genómicas asociadas con la resistencia a estas enfermedades producidas por bacterias patógenas, y en el grupo de Interacción Plantas-Pseudomonas, se quiere ver cómo la aplicación de ciertas bacteriocinas, o sea, compuestos antimicrobianos, podrían estar disminuyendo la incidencia de estas bacteriosis. Estas bacteriocinas son producidas por cepas de pseudomonas, cepas nativas, aisladas, y entonces se quiere estudiar cómo estas bacteriocinas aplicadas en genotipos de maíces susceptibles podrían estar disminuyendo los efectos de estas enfermedades. Además, el grupo de Interacción Plantas-Pseudomonas, lo que están trabajando es en aplicar esas mismas bacteriocinas, pero como bioestimulantes del crecimiento. En condiciones de estrés hídrico. En esta fotografía, por ejemplo, que no están en condiciones de estrés, se puede ver cómo la aplicación de esas bacteriocinas producidas por las pseudomonas aumentan o bioestimulan el crecimiento de plantas de maíz, tanto en condiciones de control como en condiciones de estrés hídrico. Son numerosas las mediciones que se hacen a nivel de lo que es la cámara de crecimiento y esto ha llevado a plantear el desarrollo de un bioinsumo que esté formulado con estas bacteriocinas y que puedan estar aplicadas no solamente a escalas pequeñas, sino en el desarrollo de bioinsumos. Es por eso que en el marco de tesis doctorales y postdoctorales se han hecho ensayos en cultivos, para probar diferentes metodologías que puedan aumentar la producción de estas bacteriocinas para poder justamente escalarlo y llevarlo al desarrollo de un bioinsumo. Estas aplicaciones están hechas a nivel de semilla, en donde se evalúa todo lo que es la parte de germinación, como así también ensayos a campo. Estos antecedentes han llevado a que en el marco de una tesis doctoral del microbiólogo Azcanopé pueda utilizar también estas bacteriocinas para investigar no solo en ensayos en laboratorio, sino también a campo, como se está llevando en un ensayo en el campo de la aguada. Bueno, por otro lado, en otro grupo que está dirigido por el doctor Sergio Alemano, plantean estrategias tendientes a mitigar problemas con el estrés hídrico en maíz, basados en el uso de bioestimulantes de distinto origen y de suplementos minerales. Estos bioestimulantes son de distinto origen. Por un lado tenemos de origen animal, que son subproductos de la agroindustria, que son ricos en aminoácidos, en péptidos, y que son aplicados tanto en ensayos, en ensayos en invernáculos, en cámaras de crecimiento, como también a campo. Bueno, y también utilizan otros bioestimulantes que son de origen microbiano, que con ellos están en relación con la empresa Ceres de METER, también en la aplicación. Todas las investigaciones que se hacen con estos bioestimulantes están hechos en plantas de maíz, en cámaras de crecimiento, y se miden no solamente germinación, crecimiento y también todo lo que tenga que ver con estrés oxidativo, concentraciones de fitohormonas, y también está pensado hacer la parte de metabolómica. Se llevan ensayos a campo, también para ver la implicancia de los rendimientos que se obtienen con esta aplicación de bioinsumos, tanto en condiciones de estrés hídrico como en condiciones más controladas. Estos ensayos están en el marco de una becaria de estos proyectos pubes que mencionaba recién, en una tesis doctoral llevada a cabo por la ingeniera agrónoma Villa Fañe, en donde se han llevado a cabo ensayos a campo, en nuestro campo, aquí en La Aguada, pero también en campos, en el Intaman Freddy, y también tienen contacto con la empresa Aminutric, que es la que provee el bioestimulante, como así también con la empresa Ceres Demeter, con quien incluso tienen un convenio de transferencia de la cepa bacteriana. Bueno, por otro lado, un grupo liderado por Marcos Esteban Giovanni, han estudiado la evaluación de también otros subproductos de la agroindustria en la generación de bioenergía, a partir de digestatos de maíz. Esto se ha dado bajo un protocolo de trabajo con bioeléctrica, y estos ensayos se han llevado a cabo, tanto en condiciones de invernáculo como a campo, en donde los productos de la aplicación de estas enmiendas orgánicas se ha evaluado como un potencial biofertilizante, tanto en el suelo como en los rendimientos de maíz. Por otro lado, en nuestro equipo de trabajo, también se hacen estudios para forocer el crecimiento, la calidad nutricional y el rendimiento de maíz, trabajando con la aplicación combinada de diferentes microorganismos, que son microorganismos benéficos, que son seguidos también por la empresa Cere Demeter, en relación con el micronutriente zinc, que como recién mencionaba Gabriel y los demás disertantes, hay una fuerte problemática en las deficiencias de este micronutriente en nuestra región. Lo que se trata de hacer son ensayos in vitro para ver la combinación de estos diferentes, la coexistencia de estos diferentes inoculantes biológicos y su efecto sobre el crecimiento temprano de plántulas de maíz, como así también en estadios más avanzados, evaluando rendimiento en lo que son los ensayos a campo llevados a cabo en el campo de la aguada. Siempre todos estos ensayos, siempre asesoramiento de la cátedra de producción de cereales con Gabriel y toda su gente. Esto se da en el marco de la tesis doctoral de la microbióloga Martín, en donde su meta principal, además de hacer todo este tipo de evaluaciones, es evaluar la calidad del grano. O sea, no solamente aumentar el rinde con la aplicación de estos microorganismos benéficos, sino también aumentar la calidad en el grano. Además de todos estos ensayos, en nuestro laboratorio tenemos el asesoramiento de cortes anatómicos a nivel de lo que puede ser raíz u hoja, como así también el procesamiento de datos de densidad estomática para relacionar los datos obtenidos con algunas otras características morfo-anatómicas. Por otro lado, la magíster ingeniera Cecilia Cederliani en su grupo de trabajo junto a Gabriel Espósito y demás integrantes trabajan sobre el manejo del cultivo de maíz para mitigar la huella de carbono, lo cual es una temática muy importante y han avanzado en lo que es la recomendación de densidad de siembra y dosis de nitrógeno para el cultivo de maíz que han estado mencionando con anterioridad Gabriel y también se ha avanzado en el desarrollo de tecnologías de manejo de cultivo que maximizan la eficiencia en el uso de nutrientes. Todo esto para mejorar o incrementar la producción y con un menor impacto en lo que sea el ambiente. un impacto negativo en el ambiente. Bueno, además de tener muchísimas capacitaciones a profesionales, auditores a empresas y también la evaluación de productos para este cultivo con todos ellos en el grupo de trabajo. Además, como lo mencionaba antes Gabriel, Cecilia está comenzando su trabajo doctoral para el estudio de la microbiota en el suelo o en distintos zonas de manejo manejos en unas zonas de alta producción y de baja producción y ver cómo distintos tratamientos de fertilización pueden estar afectando al rinde y también al comportamiento de poblaciones tanto de hongos como de bacterias presentes en el suelo. o sea, no solo caracterizar las propiedades físicas y químicas del suelo sino también el comportamiento microbiológico. Para ello, se trabaja también en conjunto con una empresa en Brasil que hace todo el asesoramiento de esta parte y análisis de la microbiota en el suelo. Bueno, por otra parte en el grupo liderado por el magister Oscar Maciarelli se trabaja sobre un modelo integral para mejorar la sanidad del maíz en donde se aplican bioinsumos biológicos para mitigar la bioacumulación de algunos residuos de glifosato un herbicida ampliamente utilizado para poder corroborar si estos bioinsumos pueden reducir los residuos de herbicidas. Resultados que se han realizado a nivel de laboratorio in vitro deducen que la aplicación de ciertas bacterias como azospiril inovacilos y seudomonas participarían como facilitadoras nutricionales y además detoxificantes químicos lo cual haría reducir la cantidad de residuos de glifosato en los granos de consumo. Esto también se está probando a campo con empresas en donde se prueban consorcios microbianos y a estudios con la empresa Tecnomini. Y por último mostrarles el grupo que es liderado por la doctora Julia Iparraguirre en donde presentan la innovación y desarrollo de bioinsumos en donde a través de estudios previos durante su doctorado y postdoctorado la doctora Iparraguirre ha trabajado sobrevive bioinsumos que están basados en matrices naturales con extracto de algas adicionadas con bacterias promotoras del crecimiento vegetal como es Azospiril umbrasilense y compuestos orgánicos actualmente el agregado de estos compuestos orgánicos que hacen un bioinsumo para el pil dorado de semillas. Bueno esto aumentaría la sobrevida de las cepas bacterianas aumentaría la distribución de los componentes bioactivos estimularían los procesos en etapas tempranas de las plántulas y aumentaría la productividad de los cultivos. y bueno todos estos resultados están ampliamente en sus publicaciones que lo pueden encontrar y bueno informarles o para cerrar decirles que dentro de todos los miembros del instituto del INEAP se contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. muchas gracias por la atención aplausos